Primeramente echamos la mantequilla en la sartén Para echar seguidamente la cebolla, la vamos pochando Tiene que ir sudando con un poquito de sal Y la mantendremos hasta que esté pochadita y esté blandita para luego echar el arroz Ahora vamos a echar el arroz para rehogarlo con la cebollita un poquito Ahora echamos el champiñón y hacemos el mismo procedimiento Vamos integrándolo todo Esperamos un poquito, vamos a echar un poquito de sal también para que sude un poquito Y ahora vamos a rehogarlo un poquito con el arroz Esto lo que tiene es que es muy laborioso en el tema de que tienes que estar pendiente de que no se pegue el sartén Tienes que ir removiéndolo constantemente Pero por lo demás es muy sencillo de hacer Ahora vamos a echar el caldo Poquito a poco y vamos removiendo hasta que vaya cociendo Ahora vamos a dejarlo cocer como unos 18 minutos Removiendo de vez en cuando para que vaya soltando el almirón el arroz Seguimos removiendo un poquito Veis que se va consumiendo el caldo poquito a poco Tenéis que tenerlo a una potencia de un 7 más o menos A media potencia de fuego Para que no esté muy arrebatado Pasados los 18 minutos de cocción del arroz Como veis está quedando ya el risotto casi hecho De haber estado removiéndolo Ya ha soltado todo su almirón Hecho el resto del caldo Seguimos removiendo Incorporamos el queso Y se va fundiendo Veis que se va fundiendo el queso Echamos un poquito de pimienta Seguimos removiendo Ese queso Lo he dejado para adornarlo Ahora para presentar el plato Podéis utilizar queso en lascas Lo podéis cortar vosotros en lascas Un queso manchego que tengáis por la casa Por el frigorífico Ya está Veis que cremoso queda Bueno Y una vez terminado La cocción del arroz Y terminado de incorporar todos los ingredientes Voy a presentaroslo Mira que cremosito queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!